Saludos. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Sarah Biffen, un artista notable que desafió todas las expectativas y logró un éxito notable a pesar de haber nacido sin brazos y sin piernas. Esto es Escultura. Albert Einstein una vez dijo, En el caso de Sarah, nació sin brazos y sin piernas. Sarah pertenecía a una familia pobre compuesta de granjeros y fue criada junto a sus padres y sus cuatro hermanos. Ella aprendió a leer y más tarde aprendió a escribir, a coser y a usar tijeras con su boca. A los ocho años y con envidia de sus hermanos por su físico, Biffen tenía muchas ganas de poder utilizar la aguja, pero sus padres desalentaron la idea considerándola totalmente impracticable. Sin embargo, no se sintió intimidada. Cuando sus padres estaban ausentes, practicaba continuamente todos sus inventos hasta que por fin pudo, con la boca, enhebrar una aguja, hacer un nudo, hacer trabajos elegantes, recortar y hacer sus propios vestidos. A la edad de 12 años, su familia la entregó a Emanuel Dux, conocido por exhibir en ferias y llevar por toda Inglaterra espectáculos de rarezas para que la entrenara y la mostrase al público en ferias a cambio de dinero. Se dice que fue Dux quien le enseñó a Sara a pintar con la boca, con el fin de atraer más espectáculo utilizándola como atracción. Sara no era boba. Durante este periodo, realizó exposiciones, vendió pinturas y autógrafos y cobraba para dejar que otros vieran cómo cosía, pintaba y dibujaba. Sus pinturas se vendían en tres guineas cuando Dux le daba Biffen cinco libras al año. Si ya de por sí la trataban mal por tener esta discapacidad, imagínense cómo era que le pagaban. La necesidad de Biffen de desafiarse a sí misma se manifestó aún más al dominar otro talento, uno que en última instancia sería su pasaporte para salir del espectáculo de fenómenos. A través de cientos de horas meticulosas de dedicación y práctica, demostró ser una excelente artista. Biffen se destaca pintando paisajes y creando retratos pequeños sobre marfil. Con lápiz, dibujaba paisajes impresionantes, pero con el pincel pintó retratos en miniatura ricamente detallados sobre marfil. Para el 1808, durante la Feria de San Bartolomé, George Douglas, conde de Morton, fue a ver la pintura de La Maravilla sin Extremidades, apodo con el que se le conocía y quedó genuinamente sorprendido por su talento. Este quiso decir que Biffen podría realmente pintar sin ayuda. Una vez convencido, le pagó unas clases de pintura con el artista William Craig, quien venía de la Real Academia de las Artes. El conde también mostró su trabajo a George III, quien se convirtió instantáneamente en un admirador. En una carta detallada del 25 de marzo de 1810, Biffen explica que sentía un gran placer al ser expuesta y que lo seguiría haciendo como su deber. A pesar de estos avances en sus circunstancias, Biffen continuó trabajando en las ferias, insegura de lo que sería su vida. En el 1815, una vez cumplido su contrato, se había separado de Dukes. Ella se instaló en un estudio en Londres. Y ya para el 1821, la Real Sociedad de las Artes le otorgó a Biffen una medalla por sus pinturas, muchas siendo aceptadas por la misma academia. No solo la capital estaba cautivada por su arte, sino también sus patrocinadores en el extranjero. Este mismo año, Biffen viajó a Bruselas, donde el príncipe de Orange esperaba sus atenciones. Como informaría más tarde, la revista Bell's Weekly Messenger se posó para su miniatura, con lo que quedó muy satisfecho de que su alteza real le obsequiara a la señorita B una suma de dinero que excedía su demanda. El príncipe también la nombró miniaturista oficial del rey de Holanda. En el 1824, a la edad de 40 años, Biffen se casó con un empleado de banco llamado William Wright, que insistía en hacerse cargo de los ingresos de su nueva esposa, que a esas alturas ya no eran insignificantes. Dos años después, para una propuesta de una nueva impresión de la obra de Biffen, esta relataría desafavorablemente su estancia de gira con Dukes, diciendo, El resultado no estuvo en absoluto a la altura de las expectativas planteadas. Y así transcurrieron 14 años de mi vida, sin ningún beneficio sustancial para mí. Entre esos años, la vida de Biffen había cambiado considerablemente, al igual que su opinión sobre sus primeros años como exposición itinerante. Habían rumores de que Wright tomó los ahorros de su esposa y la abandonó, lo que Biffen negaría. La pareja se había separado antes de cumplir su primer aniversario de bodas. Sarah Biffen comenzó a enseñar y se mudó de Londres a Bergenham, Brideson y luego Sheltonham. Biffen se encontró con dificultades financieras, una situación que se agravó cuando en 1827 murió su principal patrocinador. George Douglas, el conde de Morton, murió dejando a Biffen sin poder continuar sus clases. A finales de la década de 1820, se mudó a Brighton, aunque a pesar de la separación de su marido, continuó pintando con su apellido de casada como Sarah Wright o Sarah E. M. Wright, con tal de ver si podía hacer algo más de dinero con un nombre diferente. Pero el intento no fue exitoso porque la edad le había reducido su capacidad muscular. Pero sus seguidores arreglaron una suscripción pública para financiarla. Su técnica parece haber evolucionado a estas alturas y ya no pintaba únicamente con la boca. A veces se apoyaba de otras cosas como paños o hasta sus propios hombros. Biffen expuso en la Real Academia de Arte en el 1831 y 1832. Años después, para el 1839, a pesar de las buenas fortunas, Biffen había tenido que volver a viajar por el país pintando retratos. Este mismo año, la familia real le encargó una serie de miniaturas, incluida una de Eduardo, duque de Kent. La reina Victoria se la compró y le encargó retratos en miniatura de ellos, que ahora pertenecen a la colección real. La reina Victoria, además, le otorgó una pensión de la lista civil, haciendo lograr el sueño de Biffen de retirarse a la vida privada en Liverpool. A raíz de esto, Biffen se convirtió muy popular. El impacto cultural de Biffen fue fuerte y creciente. No solo hizo cambios en obras del novelista William Makepeace, Deckeray y el poeta Thomas Hood, sino que también hay referencias de ella en varias novelas de Charles Dickens, incluidas Nicholas Nickelby, The Old Curiosity Shop, Martin Shuslewit y Little Dorit. Estas referencias fueron casi exclusivamente no positivas. El Little Dorit, por ejemplo, se describe así al financiero de Sr. Myrtle, diciendo, Él llegó sigilosamente sin mucha más apariencia de brazos en las mangas que si hubiera sido el hermano gemelo de la señorita Biffen. Cada vez que el artista aparecía en los libros de Dickens, era en el contexto de sus discapacidades y no de sus extraordinarios talentos. Años más tarde, la realeza y los nobles formaron una fila ordenada para sentarse ante Biffen, al igual que los victorianos notables de la época. Entre ellos se encontraba la matemática Ada Lovelace, la propietaria de un caballo de carreras, Evelyn Boscoen y James West, el capitán del barco transatlántico Atlantic. A pesar de tener problemas de visión, Biffen continuó pintando. Para el 1848, llegó a pintar a la reina Victoria. El encantador retrato, una acuarela sobre papel, muestra a la reina 11 años después de su reinado y aún por cumplir 30 años, ya como una mujer muy joven. El 2 de octubre de 1850, Sarah Biffen murió a los 66 años. Está enterrada en St. James Cemetery en Liverpool. Su lápida decía que había sido una hija de una fortuna impotente, que, sin embargo, era poseedora de dotes mentales que no eran de ningún tipo ordinario. La vida de la joven artista durante estos años está narrada mediante folletos y objetos efímeros, muchos de los cuales sobreviven en las colecciones de la Biblioteca Británica. Sarah Biffen fue una artista victoriana que media 37 pulgadas y que aprendió a pintar con la boca. Tuvo que superar sus innumerables obstáculos antes de ser reconocida por su arte. Fue conocida como La Maravilla sin Extremidades y La Octava Maravilla. Sarah Biffen no tan solo luchó por su condición, pero luchó por ser una mujer artista. Su fascinante historia y su trabajo resuenan en el mercado del arte actual, que está más atento al trabajo de artistas mujeres y discapacitadas. Ella hacía todo esto por sí misma antes de que el feminismo fuera un movimiento. Ganaba su propio dinero y nunca dejó de viajar. A pesar de su fuerte vida, Sarah Biffen ha sido una inspiración para muchas personas, incluyendo la artista Alison Lappert, quien nació 180 años después que ella y tiene su misma condición. Biffen no permaneció callada, al igual que Lappert. Ambas, de diferentes maneras, experimentaron la exposición en el público. Lappert fue el tema de la escultura de Forest Plinth and Traffical Square de Mark Quinn, Alison Lappert Pregnant, en el 2005, y en el 2022 se llevó a cabo una exposición sobre Biffen titulada Sin Manos. Eran palabras con las que solía firmar sus cuadros. Hoy podemos leerlas y ver lo extraordinarias que son y fueron estas mujeres artistas. Así que ahí lo tienen. Hoy podemos leerlas y ver lo extraordinarias que son y fueron estas mujeres artistas y lo mucho que inspiran a la sociedad de hoy día. Y les recuerdo que esto es Cultura. ¡Suscríbete al canal!